Está claro que no todo el peronismo estuvo allí en esa reunión, después del triunfo de Schiaretti, son otras las expectativas de un sector peronista con relación a la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como probable candidata. Lo cierto es que había una frase en los 90 que decía Menem lo hizo, ustedes lo recuerdan, ¿no? Todo, absolutamente todo lo hizo Menem, no son pocos los que dicen que es el propio gobierno Macri lo hizo, que estos o algunos de estos dirigentes que hace un año renegaban de una foto con Cristina hoy estuvieran allí presentes. A todo esto en la provincia de Santa Fe se puede decir que apareció finalmente la foto entre Perotti y Bielsa, dos semanas después de las elecciones en las que se impuso el Rafaelino, la denominada unidad peronista quedó sellada con esta imagen que se hizo rápidamente viral, ¿no? Esta foto ocurrió en un bar del macrocentro Rosarino, cabe señalar que aunque Bielsa ya había manifestado su apoyo, después de ser derrotada en las últimas pasos, aún faltaba una pieza fundamental que es esto, la fotografía, ¿no? Donde se evidenciara una suerte de unión de fuerzas frente a las próximas elecciones generales del mes de junio. Es una foto del costado, de perfil, no hay una pose, pero sí todo un mensaje.